Bienvenidos a The Rock Hits, el espacio donde les hablamos del origen y datos curiosos de las bandas del mundo del rock. Hoy hablaremos de una banda muy importante de la escena grunge. Hablamos de Pearl Jam, así que empecemos. Para hablar de Pearl Jam hay que volvernos a finales de los años 80. Con la disolución de la banda Green River se formaría la banda Mother Love Bone, conformada por Andrew Wood en la voz, Jeff Emmons en el bajo, Stone Gozar en la guitarra rítmica, Bruce Bywater en la guitarra y Greg Gilmore en la batería. Así, en 1989 Mother Love Bone firmaría con Polygram y se prepararía para la grabación de su álbum debut, Up. Lamentablemente, para la banda, su vocalista fallece semanas antes de que el disco sea publicado. El 19 de marzo de 1990, tras la muerte de Andrew, la banda se desintegra, pero Gozar y Amen quieren seguir con su proyecto musical. Chris Cornell, cantante y músico de Soundgarden, decide invitar a los exmiembros de Mother Love Bone para participar en un proyecto, debido a que tiene unas canciones para grabar en honor a su amigo Andrew. Es así como se conforma el proyecto Temple of the Dog, es así como se contactan con My Matt Creddy, otro guitarrista, y Matt Cameron, baterista de Soundgarden, decide ayudar para el proyecto. Amen, Gozar y Matt Creddy deciden formar su propio proyecto, y con ayuda de Matt, el baterista de Soundgarden, graban demos instrumentales, los cuales son mostrados a Jack Irons, un amigo en común, ex baterista de la banda Red Hot Chili Peppers, y que pertenecía en ese momento a la banda Red Hot Chili Peppers, él les dice que no les puede ayudar, pero, sin embargo, envió los demos a un amigo suyo. Para esa misma época, pero en otro lado de Estados Unidos, específicamente en San Diego, un joven con problemas familiares, amante del surf y la música, tiene una gran habilidad para componer. Este joven es Eddie Vedder, es el chico que ama las olas, y es el amigo al cual le llegaron los demos por parte de Jack. Eddie Vedder, sin pensarlo, decide escribir y poner letra a estos demos, también poniendo su voz. Cuando él decide devolver este material a Seattle, donde están los demás miembros que conformarían la nueva banda, todos quedan muy impresionados. Inclusive, el propio Chris Cornell invitó a Eddie a cantar Hungry Street, de Temple of the Dog. Así se conformaría la nueva banda, bajo el nombre Mookie Flylock, en homenaje a un jugador de la NBA. Esta vez con Eddie Vedder en la voz, Jeff Amman en el bajo, Matt McGrady en la guitarra principal, Stone Gozart en la guitarra rítmica, y la banda ya había conseguido un baterista, Dave Cruiser. Gracias a su buen sonido, la banda consigue un contrato con Epic Records, pero esta le sugiere que cambie su nombre, debido a que podían tener problemas legales con el jugador de baloncesto. Es así, como en una entrevista, Eddie Vedder dice el nombre de Pearl Jam, refiriéndose a Pearl como una bisabuela, y Jam a una mermelada específica que ella preparaba, que según Eddie Vedder era alucinógena. Más adelante, el mismo grupo y hasta el propio Eddie Vedder desmintieron esta versión, refiriéndose a Pearl como una perla de gran valor, y Jam como el nombre que le dieron al ver una presentación de Neil Jam, influencia de la banda, por las largas y buenas improvisaciones que éste hacía. El 27 de agosto de 1991, Pearl Jam lanzaría su álbum debut, bajo el sello Epic Records, llamado 10. Éste tendría influencias del hard rock de los 70, el grunge y el punk. Rápidamente, el álbum se convirtió en todo un éxito, con sencillos como Alive, Oceans y Jeremy. Logró posicionarse en el puesto número 2 de las listas de Billboard. En 1993, la banda lanza su segundo álbum, Versus. Éste vuelve a ser nuevamente número 1. Después de problemas internos y demandas de la banda, Pearl Jam logra sacar su tercer álbum, Vitality, siendo este lanzado en primera como un vinilo, y después en formato CD. En 1994, manteniéndose en pie. A pesar de todos los problemas, Pearl Jam sigue una industria musical, pese a que para ésta, debido a que se había muerto Kurt Cobain, el grunge había decaído. Pero esto no le impida a Pearl Jam ser una de las cuatro grandes bandas de Seattle de la escena grunge. Y aquí mi dato curioso, el declive del grunge casi hace desaparecer a Pearl Jam. Era el año 1994 y Pearl Jam ya gozaba de éxito y fama debido a sus primeros dos álbumes, pero esta fama no era del todo aceptada por la banda. Después de la muerte del ícono del grunge, Kurt Cobain, la industria musical decide que el grunge está por desaparecer, lo que perjudicó a la banda Pearl Jam por conflictos internos. La banda debía terminar su gira de promoción del álbum Versus, y en marzo de 1994 deciden poner una demanda a la empresa Picker Master, pues la banda quería mantener la boletería por debajo de los 20 dólares, mientras que la empresa quería darlos a un precio más elevado. Pero esto perjudicaba a los fans y a la banda. Debido a este conflicto de demandas, Pearl Jam tuvo que cancelar los conciertos que quedaban de su gira, y en sus presentaciones no asistía gran cantidad de público. Como consecuencia de este problema, Pearl Jam se quedó sin baterista, pues este se fue después de haber grabado el tercer álbum, Vitalogy. Y en la única presentación en vivo que tuvieron para esa época, Eliudad tuvo que pedirle el favor a su amigo Jack Irons que le ayudara en la batería, en el Bruce's Cool Band. Como otra consecuencia, Pearl Jam quedó sin poder hacer giras fuera del país, y también quedó vetado para hacer grandes giras y conciertos locales, por casi tres años. Mientras tanto, pueden sacar su tercer disco Vitalogy y colaborar con otras bandas como Soul Gardner y Mood Home.